Bueno, precisamente, yo soy uno de los Warriors, así que... Para el que conoce la historia que filma Walter Hill, comprenderán cuál es la emboscada... Que reiterativamente se le hacía al grupo de crecimiento constante que yo planteaba sin ayuda de nadie, ¿no? Quien quiera oír, que oiga, quien quiera entender, que entienda.